El bolero es un personaje que se puede encontrar en las esquinas, parques, banquetas, plazas de Tijuana, un trabajador que ha estado en la ciudad durante décadas y todavía es recurrente en esta enorme ciudad que se encuentra al lado de la frontera. Para que ser bolero dé resultados positivos, es necesario realizar 10 trabajos diarios, pues una boleada suele tener un costo en promedio de 50 pesos, señaló Javier, bolero que trabaja en una esquina del Parque Teniente Guerrero. Mencionó que debido a la naturaleza de su trabajo, desconoce a cuántas personas atenderá al día, pues si bien en algunas ocasiones tiene de 10 a 15 clientes, en otras nadie solicita sus servicios, situación que lo perjudica y no le permite costear sus productos de limpieza, la renta del espacio o la comida para su familia. Hay veces que sí hay un poquito de trabajo, pero hay veces que no hay nada. Así nos arriesgamos. Me cobran 300 pesos a la semana. Sí sale, pero hay veces que no cae nada de trabajo. Uno golea 50 pesos. Cuando son zapatos chicos de niños, 40 pesos. Pues mucha gente viene del otro lado, extranjero, sí. Yo con que saque unos 500 pesos, 600 pesos, con eso estoy conforme, sí. Con 600, 500 pesos estoy conforme con eso, sí. Sí, porque para la familia, mantener la familia. Para los perritos, los perritos, con más que nosotros. Pues ayer hice como unos 10, creo, como 10. Y me llevé 500 pesos ayer, pero no todos los días. Por su parte, Gilberto, compañero de oficio en la banqueta, comentó que la temporada de frío y lluvia les afecta bastante, por lo que aprovechan las temporadas de buen clima para atender a clientes habituales o veteranos que suelen ser los que más disfrutan de sus servicios. Como unos, desde el 70 compró la bolería mi papá, desde 1970. Mi papá hacía toda clase de zapato y él me dejó esta de, ya murió y me dejó de herencia. No es complicado, lo que pasa es que tienes que estar necesitado para venir y ganar tu día. Algunas, ya de 4, 5, 6, ya está bien. Ni más rico ni más pobre. Sí, claro, más cuando hace frío o llueve, es cuando se pone difícil, pero todos los días se sorrae. No, sigue viniendo más de los veteranos, personas mayores, vienen y quedan bien contentos. Muchos boleros heredan el oficio de sus familias, quienes se han dedicado a esto durante décadas, mientras que otros inician buscando solventar el bienestar de sus familias o estudios personales. Informo para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.